Está del otro lado Federico Machado, economista, para tratar de explicarnos un poquito más de cómo se entiende esto y qué se viene para adelante. Federico, Marisol Venegas, Julián y Macio, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo están? A priori, ¿qué análisis haces del número al que se llegó en cuanto a inflación? Bueno, hay que decir que 5% de inflación en un mes no deja de ser un número muy alto. Incluso, también hay que decir que si miramos hacia atrás, se nota una leve mejora respecto de lo que fue la mitad del año. Cuando muchos pronosticábamos que era altamente probable terminar el año con un número mayor al 100% de inflación, bueno, estacionamos en un 95%, que sin duda no es un número bueno, es un número catastrófico, pero por lo menos muestra que la situación que podía haberse descontrolado quizá a partir de diciembre, bueno, al menos la dinámica parece estacionada en niveles de inflación entre el 4% y el 6%. Hay que ver obviamente hacia futuro si esto es sostenible o si vuelve a dispararse. Y el hecho, salgámonos un poquito de los meses y del año 2022, vayamos un poco a, no sé, el último lustro. El hecho de que haya sido casi espiralado, porque desde los primeros dos años de Macri, que fueron medianamente buenos en términos de precios, hasta los últimos dos, que fueron malos en términos de índice de precios, después, salvo el de la pandemia, que tiene su característica muy particular, el 2020, todo fue subiendo casi un escaloncito, de 36 en el 20 a 50 en el 19 y a, perdón, sí, de 36 en el 20, 50 en el 21 y a este 22, que termina con casi 100%. ¿Cuánto les llama la atención que vaya escalando a un ritmo tan pronunciado? Bueno, es una situación evidentemente complicada, tampoco es una situación que uno puede considerar inesperada en términos de que sabemos que la inflación tiende a espiralizarse y tiende a tener lo que se llama el componente de la inercia, ¿no? Si uno busca más atrás, incluso puede decir, bueno, desde el año 2003, no ha dejado de subir, hemos tenido periodos, evidentemente, donde la inflación interanual subió un poco más, después bajó un escalón, después subió dos escalones, bajó otro escalón, hasta el momento presente, ¿no? Me parece que esa ha sido la dinámica, como bien decís, siempre tendiendo a llegar un poquito más alto estos procesos de inflación. Son más o menos naturales, en tanto que, a medida que la inflación se va incrementando, todo tiende a indexarse y ajustarse más rápido, ¿no? Tanto los contratos salariales, tanto la emisión monetaria, tanto el precio del dólar, es decir, todos los precios van acompañados a esta lógica y la van retroalimentando. Es un resultado esperable y por eso también es difícil pensar, bueno, llegamos al techo de inflación, del 100 no vamos a pasar, sino que, salvo que la política económica sea muy correcta y que además nos acompañe un poco la suerte, uno podría esperar hacia el futuro que volvamos, vuelva a haber un repunto inflacionario y superemos en algún momento, este año o el año siguiente, este nivel de inflación. Como les digo, salvo que la política económica sea muy desartada. Bueno, Federico, recién decías, nos estacionamos en el 95%, no es un buen número, pero mucho, si te incluiste, pronosticábamos más del 100%. ¿A qué atribuís que no haya pasado lo que... Bueno, hay que decir que la situación a julio de este año era bastante crítica y lo sigue siendo, pero a partir de la asunción de más al Ministerio de Economía, creo que se lograron implementar ciertas políticas que venían mencionándose discursivamente, pero que no sucedían. Por un lado, se frenó el aumento del gasto público, que venía siendo muy importante. Durante el segundo semestre del 2022, el gasto público en términos reales se redujo, con lo cual dejó de emitirse dinero para financiar directamente al Tesoro. Por otro lado, se implementó el dólar soja 1 y el dólar soja 2, una medida que los dólares de la cosecha que el gobierno hasta ese momento no estaba pudiendo conseguir, y por otro lado, se logró implementar un programa de precios que hasta ahora, más o menos, me venían dando resultados, que es precios justos, a diferencia de lo que venían siendo los programas, los acuerdos de precios anteriores del gobierno. Esto tiene un poco que ver, creo yo, por un lado, con mayor potencia política que tiene el Ministerio de Economía para lograr respetar de alguna manera o llevar adelante lo que se propone, cosa que no venía sucediendo durante la gestión de Guzmán, que intentó de alguna manera tener una política parecida, pero no lograba implementarla. También tiene que ver con que se han, de alguna manera, ido utilizando ciertos cartuchos que ponen una situación más complicada hacia el año que viene, ¿no? Entre eso, canjes de deuda que patean la deuda hacia adelante, entre eso, esta cuestión de adelantar exportaciones, con lo cual hay que ver con qué recursos contamos el año que viene, pero bueno, evidentemente, hasta el momento presente, los actores económicos, de alguna manera, han ido acompañando lo que ha propuesto el Ministerio de Economía en este segundo semestre. Creo que por ahí viene un poco la mejora leve de la situación. Claro, y sumado a aspectos con la cosecha y la sequía, ¿cómo explicás lo del dólar? ¿Cómo explicás lo del blue en estos últimos, no sé si ya son 10 o 15 días? Bueno, lo que nosotros analizamos del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, al cual pertenezco, es que el precio del dólar en este momento está atrasado. Sí. Sobre todo los dólares financieros, ¿no? El contado con liquidación, el dólar MEP, y un poco menos el blue, que está más alto, pero todos se encuentran atrasados. ¿En términos de qué? En términos de la cantidad de pesos que se crearon durante el último semestre. Creemos que todavía eso no tuvo un impacto directo en el dólar. Tiene que ver con el fin de año, la demanda de pesos se incrementa, porque hay que pagar los aguinaldos, porque la gente consigue peso para salir de vacaciones, para un montón de cuestiones. La oferta de pesos, digamos. La oferta de pesos. La suba del dólar continúe durante estos primeros meses del año, por lo menos hasta que lleguemos a marzo, ¿no? Donde sabemos que la cosecha gruesa suele aliviar la situación. Bien, Federico, muchísimas gracias por, bueno, desentrañar con nosotros este tema. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, nos estaremos viendo la próxima ocasión.